Hoy vivimos el otoño en un bosque cerca de casa, en Talville, Suiza. ¿No te pierdas lo que viene? Por aquí, por Travel and Gardening. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Otoño es un mes del año que me encanta. Todos los árboles empiezan a tornarse ocres, amarillos, rojos y es un placer para la vista ver todos los bosques que me rodean cambiar de color. Si vivís en la costa de Plata de Zürich, el lado oeste del lago, como yo, hay muchos senderos encantadores a lo largo de la cresta del Zimmerberg, entre el lago y el valle de Siltal. Una de nuestras zonas favoritas es alrededor del bosque cerca de Talville, pasando por dos bonitos lagos. O mejor dicho, estanques. El Gatikerweiger o estanque de Gaticon y el Waldweiger o estanque forestal. Hay dos bonitas áreas de picnic con fogatas y muchos bancos para descansar con vistas. Empecé mi ruta de hiking muy cerca de casa, subiendo por mi barrio en dirección al estanque de Gaticon, pasando por distintos senderos hasta llegar al bosque de Silval. Una vez ya en el bosque, seguí por distintos senderos para volver a salir del bosque y de ahí llegar al estanque de Gaticon. Estanque de Gaticon El estanque de Gaticon es una joya en medio de la zona del asentamiento de Gaticon, un lugar que invita a quedarse. El Gatikerweiger está situado en la zona de la localidad de Talville, en el cantón de Zurich. El estanque se encuentra en el distrito de Gaticon, en la carretera que va de Talville a Langnau a Malvis. El estanque se encuentra a 525 metros sobre el nivel del mar y tiene un diámetro de unos 130 metros. Se puede recorrer el estanque y en la orilla hay zonas de barbacoa y zonas de descanso. A diferencia del estanque del bosque, situado a 500 metros al sur, se puede nadar en este estanque. Sin embargo, no se dispone de una infraestructura de baño desarrollada. Se puede llegar al estanque de Gaticon a pie a unos 15 minutos desde la estación de tren de Langnau a Malvis. Simmerberg El Simmerberg, de 769 metros de altura, es una montaña y una región ubicada en el distrito de Horegen, en el cantón de Zurich, Suiza. Su nombre se basa en la palabra Simbar, en alemán antiguo, que significa madera. La montaña Simmerberg se encuentra a unos 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Zurich, entre Langnau a Malvis en el Valle de Sil y Rushlikon y Jorgen en el lado de Zurich, con vistas al Valle de Sil, las colinas de Alvis, las colinas de Alvis, el lago de Zurich y Van Anstiel. Los puntos de interés incluyen Hüttnersee y en la vecina cadena Alvis, Alvishorn, de 909 metros de altura, la montaña Burglen, de 914 metros de altura, la torre de observación cerca de Schnabelburg, el paso Alvis, Felsenegg y los extensos bosques conocidos como Silvalt. El río Sil limita con Simmerberg en su lado sur y en su lado noreste con el lago de Zurich. La zona es boscosa, pero también cuenta con extensos campos, algunos de ellos cultivados. Al estar cerca de la ciudad de Zurich, la zona es una conocida zona de recreación. La zona a lo largo del lago de Zurich se formó como la morrena izquierda del glaciar de la Edad de Hielo, cuyo lecho es ahora el lago de Zurich y el valle del río Sil. El suelo es principalmente un conglomerado de grava en parte de gran tamaño y lo es glacial. Después de un rato en el estanque de Gaticon emprendí el camino hacia el otro estanque, el Waldweier o estanque forestal. Otra vez entré al bosque de Silvalt y caminé por varios senderos hasta llegar al estanque, mi segunda parada. Aunque es temprano a la mañana, estar en este bosque te llena de energía, te revistaliza, te conecta con la naturaleza. Así que, en vez de quedarte en tu casa, salí a pasear por ahí, aunque no tengas este bosque cerca, reconectate con la naturaleza. El verde está bueno. Y deja un comentario si a vos también te gusta la naturaleza como a mí y si salís a pasear cerca de tu casa para reconectarte. ¿Baldweier o estanque forestal? El Waldweier, traducido sería estanque forestal, se encuentra en el distrito de Gaticon, en el municipio de Talville, en el cantón de Zurich. Se encuentra a 545 metros sobre el nivel del mar, en medio de un bosque. El estanque del bosque está represado artificialmente, siendo el Kreschbach la entrada y la salida. Justo al lado del estanque, hay una bonita y bien equipada zona de barbacoa con bancos. El Waldweier se encuentra en una reserva natural cantonal y está prohibido nadar en él. Esto está permitido en el Gatikerweier, como ya te conté, a pocos metros de distancia. Desde Gaticon se puede llegar al estanque a unos 10 minutos a pie. ¿Te está gustando lo que estás viendo? Deja que es lo que más te gustó en los comentarios. El bosque de Silvalt El bosque de Silvalt se encuentra a las afueras de Zurich y es el primer parque nacional de descubrimiento de la naturaleza que invita a explorar y observar de cerca animales salvajes en Langenberg, como te mostraré en otro episodio. Se trata del bosque mixto de hayas más grande y prístino de la Suiza Central. Caminar por este hermoso bosque es una experiencia maravillosa. ¿Me acompañas a recorrer este bosque en Suiza? Dale, vamos. Bosque de hayas original El bosque natural de Silvalt se compone de unas 1.100 hectáreas de hayedos que originalmente cubrían alrededor del 80% de Europa Central. Es un raro ejemplo de bosque grande y original en la meseta suiza. Seguimos recorriendo el bosque. Ya vamos por la etapa final. Si te gusta lo que estás viendo, ¿qué esperás para compartir este video y suscribirte al canal? ¡Vamos! Fagus silvática, el haya común, es un árbol caducifolio de la familia de las Fagáceas. A los bosques de hayas se les llaman hayedos o hayales. La madera muerta, que aumenta constantemente en Silvalt, constituye un componente importante del bosque original. Hay árboles viejos, enormes e impresionantes, que tienen hasta 250 años, árboles pequeños y jóvenes, y árboles maduros que han alcanzado su plena majestuosidad alrededor de los 120 años. El Silvalt se caracteriza por una estructura forestal de pequeña escala, similar a un mosaico, con una dinámica cada vez mayor y es un impresionante ejemplo de bosque autóctono, salvaje, único en Europa. Desde el 1 de enero de 2010, Silvalt posee la designación oficial de Parque Natural de Descubrimiento. La conservación del Silvalt está garantizada por un acuerdo de reserva forestal del 2007 y una ordenanza cantonal de conservación del 2008. Varias especies raras o presuntamente extintas demuestran que Silvalt es un hábitat único. Por ejemplo, los investigadores descubrieron en Silvalt el Lichen rhinodina polispora, que habían estado buscando durante décadas. Apareció en la categoría regionalmente extinta en toda Suiza. Los responsables también han descubierto especies notables entre los escarabajos. Batrizodes bucchetti, de aspecto parecido a una hormiga, es una antigua especie relicta de los bosques primitivos. Los bosques naturales como el Silvalt permiten que sobrevivan y se propaguen especies exigentes que no tendrían posibilidades en los bosques gestionados. Después de caminar por este maravilloso bosque, de haber disfrutado de dos estanques y de apreciar la belleza del Simenberg, era hora de retornar el viaje de regreso a casa. Otra vez por hermosos senderos de este bosque natural. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó en los comentarios, así como de compartir este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. No te pierdas la playlist de Suiza que encontrás en el canal. Nos vemos en el próximo.